Intervenidos 5.733 kilos de pulpo sin etiquetar en Ayamonte. La Guardia Civil, junto con la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, han decomisado 5.733 kilos de pulpo de procedencia desconocida. Estos operativos son desarrollados de forma conjunta por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y los inspectores de pesca de la Junta de Andalucía, dentro de los servicios que se desarrollan para evitar la pesca y el comercio de pescado inmaduro, así como otras infracciones en la materia. En el transcurso del dispositivo, se dispusieron a inspeccionar una nave situada en la localidad de Ayamonte, en la cual se dedican al envasado de pulpo, una vez que sea cocido, troceado y congelado. Ya en el interior, al inspeccionar las cámaras frigoríficas, fue localizado una gran cantidad de pulpo envasado, del cual el encargado de la empresa aporta una factura perteneciente a una empresa de Madrid que es la propietaria del pulpo, ya que en este almacén solo lo elaboran y lo devuelven de nuevo a su origen para su distribución. Hechas las correspondientes comprobaciones con la factura aportada, se determinó que esta no correspondía con los lotes que se encontraban allí y no tenían etiquetado ni trazabilidad, por lo que no es posible precisar el origen del pulpo, procediéndose a realizar su aprehensión, un total de 5.733 kilos de pulpo, además de confeccionar acta denuncia por infracción a la Ley 1-02 de Pesca Marítima en Andalucía, a la empresa de Madrid propietaria del pulpo. El pulpo fue entregado al Banco de Alimentos para ser distribuido en comedores sociales.